El gobierno debe sobrevivir. A ver, ¿cuál es mi cámara? Todas, ¿no? Ah, que esto no es Telemadrid. Pero si me tengo que quedar con algo británico, me quedo con Marga de Thatcher, mi ídolo. Misión, privatizar la estación espacial MIR. Madre mía, qué cachaza. Pero nada, estaba dando las coordenadas a la nave del liberalismo, la gaviota milenaria. A mí me hubiese gustado mucho hoy ver a mi amigo Hugo Chávez. Comience usted a entregarme el banco. Espróquese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, espróquese. ¿Este edificio aquí cuál es? El doctor no te calla. Espróquese, señor alcalde. Espróquese. Espróquese. Espróquese, señor alcalde. Se han con sí, con sí, con sí. Se han con sí, con sí, con sí, con sí. Espróquese. De acuerdo. De aquel edificio allá en la esquina. Y a un sobrado de pasta, gracias al dinero de los madrileños. Vamos a hablar de Marga. ¿Por qué no hablamos de Venezuela? El estado analista Eduardo Inda nos amplía la información. De Venezuela, 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 venezolanos, venezolana. De Venezuela, venezolana, 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 venezolanos, venezolana. Che, copón. Ríete, que es una orden. Que no me obligues a externalizarte la caracolleja. ¡Hostia! And must survive.